eso es mentira porque al otro el paquete te metió para ti no mi amor no mi amor nunca fue así mi amor porque porque él dijo más a los al otro el paquete amor y este sombrero no me sirvió a mí por eso porque yo no lo cogí pero este mes y tu enamora no te dan nada amores de gratis si tu eres casa toda que si mi mario me da tanto y tanto y tanto y tanto claro cómo está su humor cuente maná cuando la meta al agua saca que ya el sastón como como yo lo pongo y todo y vamos en la red cocinando con la milo cocinando con la milo con la milo blanco yo no sabía amores blanco como camarón ella dijo rojo yo escuché que ella dijo rojo no es blanca blanco lo creo que ya como amor hay que soprender primero y después los camarones usano para que coja como el gustico a vaina tú se ha hecho una sopita doña gallina y después le echamos su crema de leche y después que lo que mi gente ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar esperate tengo la boca sucia estoy bien así nos encontramos con una súper estrella que está súper viral ay 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 milo milo con la milo cocinando en la casa arrojo vivo como el juego con la milo cocinando en la casa arrojo vivo arrojo vivo y esa actitud me lo y esa actitud esa actitud mi amor primeramente gracias a dios que me lo ha dado y el público y todo ok me lo cual toda yo tengo 18 18 18 18 años ok pero tenemos que tú está súper popular en las redes sociales en verdad hay que decirlo pues una morenita linda no entiende una morenita que lo da todos por el todo no a usted así de mi pobre porque yo estoy un cómeme ahora tú me dirá cómo así que tú eres un cómeme no more que yo que yo no estoy bonita y todo no 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 está total y no total y si tú lo diste hay que creerlo y todo porque cuente ahora háblame y ese moñito el moñito el moñito mejor me hizo un turulú en la cabeza tú está que está haciendo mi amor mi contenido a mi tomador llegó esta cosa tú está yo tuve que salir corriendo que tú estaba haciendo antes de antes de yo llamar de 7 mil o un sancochito de gallina y todo aunque un sancochito de gallina con un poco de arroz blanco y todo un poco de arroz blanco y un sancochito de gallina y como es un sancocho de gallina el sancocho de gallina primero mi amor usted esa zona su gallina y después lo pone mi amor en él la hoja de presión para que se vaya a ablandar usted va pelando sus sus cosas su papá su tallo está todo todo mi amor y después tú estás y mezcla todo esto ok a ti yo te veo en las redes sociales como que tú te gusta cocina mucho me encanta me encanta tú está me encanta un poco tú se me gusta como el estado que el sastón y todo y una actitud que tiene la cosa que acá la tengo yo mi amor y todo no sé si alguna tener su vasaca acá pero yo sé que tengo la mía puesta siempre que tú tienes la cosa caca yo siempre tengo la cabo hasta acá mi amor de todo un poco ok eso mentira porque a lo que el paquete te metió para ti no mi amor no mi amor nunca fue así mi amor porque porque él dijo mejor a los al otro el paquete amor y este sombrero no me sirvió a que tú no puedes hacer el paquete de mil oa ella y porque te dan tu tabana y ahora parece que la dame abrigo porque no para de nadie ay tú está más buena que ella ay yo no sé mi amor a la vida de tástica yo quiero que estábola y estábola y estábola menos estos valores estaba comiendo un poco de donar y todo y me encontré con ustedes porque cuente al otro el paquete matón pero quien el mató el matón de tu buena mamá si él dijo ahora el matón entonces él quiso decir que soy yo que soy matón y todo como cuenta el que el programa está auto la mata no muerto david todo porque cuente jaja quien te enseño a cocinar me lo me cocinó mi amor el mío de mi maga guiando mucho pero tú estás nerviosa y lo vuelto a temerlo en mi madre que se llama milenny porque me lo tiene que a veces bien bella yo no me lo claro mamá porque cuenta la tuya no puede dar este movimiento tan fuerte las redes mil o como tú entra a las redes sociales porque debemos que era muy popular con mucha reproducción en tiktok como tú llegas a las redes sociales pero qué significa eso tú sabes yo tengo que saber todo las redes sociales lo que tú ha sentido como tú llegas a tiktok yo hacía tiktok sabe de velader y vaina amor y no me queja view en una bella dije yo voy a hacer más por un arroz blanco con camarones amor y éste cogió pila y youtube como tú hiciste cómo estar una piel y si empezaron a gente a seguirme tú está ya comentarme todo y yo empecé a ver con el contenido de la comida hasta que tú sea hasta que fue fluyendo y todo ok que como tú hiciste su camarón qué ingredientes utilizaste yo entonces el amor que pone que tú vayas a los camarones piensa que eso son unos camarones que tú hiciste pasaron yo mi amor yo yo utilicé leche crema de leche utilicé mi amor utilicé yo cebolla la crema de leche utilicé yo pimienta pica el primer pimienta picante utilicé de todo un poco ok y quema y utilicé déjame ver y todo porque no me acuerdo y como leía como leía como leía esa esa comida una rica maur y sabrosa amor como estoy yo ahora mismo picante porque tú no puedo ver bien tú no puedo ver bien porque tiene la nariz muy fina ay no me abrió tengo bastante grande nada y mi amor claro que sí y no me no me niego mi amor lo tengo muy grande claro que estima amor pero hubo gusto una risota una nariz total al otro el paquete tiene envidia a ti no sé no moreno yo creo que no more porque tú sabes porque tengo que tener su público también y todo falta más vida del otro tú o ella no se sabe more todavía porque tú sabes porque primera vez primera primera vez que yo lo veo en las redes a él tú sabes y cosas para mí que fue por eso que él se hizo viral por tirarte a ti parece amor que él me tiró a mí porque cuente de que a los tú el paquete lo que tienes que hacerlo tú el paquete y todo para tu casa pero qué paquete que este paquete que le actitud muy bien gracias a dios y apoya siempre me ha apoyado toda la vida gracias a dios aunque aunque tú sé que cuando yo era medio medio pajarito que me está doblando mejor me entró a palo pero pero ya me quiere porque cuente y me apoya su mujer moderna mi amor por parte a tram amor edificio claro que sí no muñeca de chiquita de chiquita me compraba amor tú sabes los diez reyes me compraban carrito y ven así y yo no lo queríamos lo que yo quería la muñeca que le compraban a mis hermanas claro que estoy muy corto hermanos yo tengo este hermano tremble este varones y hay un volteado que estoy yo y todo mi papá quería amor el varón y mi mamá quería el bravo para comprarse lado salí más arroz como que dice arroz vivo presenta estoy aquí con el pop y calle por a tu forma diga estoy aquí con el pop y calle rojo vivo como tú no se sale con tu flow con tu sábado con pop y calle no es así estoy aquí con pop y calle y todo y que más que tú creo que yo diga adiós por tú no representado tu creatividad porque tú no se contenidos vamos a ver este me encuentra que me abro con caminando de para allá tiene que venir caminando de para allá vamos aquí me encuentro con pop y calle en la calle mamor y todo mamor vamos a hacer un rico en contenido de mamor con la milo cocinando arroz vivo mi amor y todo tú con el sasón y yo pongo el un poco mejor de todo un poco más rico que un bolineo y todo mira tu infancia como tu infancia te daban tu cocotazo por dulce así o que lo que no vamos a mí no si tú supieras que no nada de eso lo único amor que tú sabes que mi mamá no acepta esa bondería y vaina y yo normal usaba estudiaste claro amor yo llegué mamor a octavo porque no seguí todos estudios porque yo me fue al campo y tú sabes no pude estudiar y tuve que dejar estudio todo y porque te mandan para el campo donde tú aquí estaba estudiando a ver si yo se oprender estar mejor porque me amo que cuando yo pensé cuesta actitud tú sabes cómo dobla de mar maravillando para mi papá y lo que mi papá tú sabes y no me apunte la escuela lo que me quería tener trancado y todo pero como que el amor yo sigue así el que nació doblado doblada será quedada al rojo vivo y allá no te mandan palo con un código macheteado macheta de hierba lo que esto solamente me abre me pone a lijar el carro porque tú sabes mi papá como te digo como que te llama esos desarrollados por esto mío mi lindo de un aborto pelado y todo tú sabes que esta hija muerte corta mata la mano y todo y me ponía mal yo desesperado porque yo no puedo más usted va a lijar eso yo dije espérate que y mire de aritaba por ahí claro como tu lejaba autoridad me amortiguaste tú 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 y él te decía y porque tú digas y no te decía no me decía nada porque no estaba pendiente yo elija bastín y todo yo te vi que tú estaba en un salón como que estaba derrizando por lo que hay y se quedan duro que pasó no pero hay pero esta vez hace mucho me lindo no va utilizando porque yo yo no pongo deslizado la cabeza yo me amole tú sabes que fuimos a hacer una promoción al salón tú sabes todo es rey pero es que se quedan duritos los cabellos que no se hace mucho claro que te inquieta duro como es como una verdad para que yo me junté mi amor con que estaba spray tú está de lo cabello que lo pone y esto por eso que están así todo pero ahora vemos como que están como más saludable tan más bueno y te crece mucho que hiciste para que te crea cantando su cabello ay tú estás en amor tú estás yo veo más haciendo mi amor mi guastacaca palo para los cabellos todos los míos y todo porque tú estás ya están blandito mira tan buenísimo esa mujer son envidiosas que te envidia hay mi amor alguna me envidia pero vamos no pues no nunca pueden tirarle a la milo cocinando porque no pueden con este cuerpo por tu barrio por tu barrio tú eres la para no more si tú supieras que nadie se mete conmigo tú está nadie se pasa conmigo o leyó la mamá tu está pero aunque yo tenga mi cancha chan y todo pero no se pasan conmigo alguna cosa de que sea que como el freaky en agente a tu salida que vendamos un consejo vaya de estar riendo ese la paro y de milo arroz como riendo no te ría más que todo tiene que hacer tú no tenés que reírte mejor de este cuerpo de la milo cocinando y todo el rejo vivo ahora hazlo tú el paquete el paquete veis oye que tengo frente un peinado me lo haré para ver que tiene un frente y un peinado mar en la barra va la gallina tur turut porque ella tenía tres o rico alipo y todo usted porque no voy a tu banca y no te copias de la milo ahora me amable y estemos igual que yo y todo cuente cuente more cuente los todos y esta pena igual que yo con la mila cocinando y todo pero yo no entiendo la palabra de la mujer ese grupo por ahí estoy que roba la gallina que tú dices y lo primero que te dice de que ese frente al no porque ya no podemos hacer es para que esto es lo que yo hago y todo no porque ella no tiene la fuente tan grande mira no sé porque ella tiene la gente que diga la frente y ahora ella porque me dijo es lo que hay que enfrentar a abrir y díselo a mi mamá en esta cara y todo yo soy una mujer moderna mi amor pero lo cojo con gusto por el guapa ella no more mi amor es que coge la para mi amor se lo meten y no voy con para de nadie hay mi padre melo porque tú no hace un curso de chef así para que ponga la cosa ya más profesional y es todavía usted no no ha llegado la oportunidad y todo tú sabes pero yo estaba averiguando y todo pero tú sabes gracias de que se cocina desde un poco no te sé decir que yo cocino pero yo le meto un poco y toda la razón lo más raro que tú ha cocinado que ha sido lo más raro yo ha hecho yo he hecho habichuelas que yo ha hecho tú sabes no arroz con leche tú sabes lo más que yo ha hecho y todo vende arroz con leche en el bar no yo no venden amor yo lo que era con dulce no yo lo doy esto está yo hago un caldero y lo doy así tú sabes a las amigas mías y todo pero no te invento un arroz con leche para los niños a ver si tú cocinas tan bueno ahora que me amoreste esta idea mi amor ahora quizá amor lo haga en esta semana o en la otra que viene con dios mediante y tú hablamos de tu pareja cuánta pareja tiene amor yo no tengo pareja mi amor yo tenía un amor pero se fue volando hace hace tiempo y porque qué pasó que a por qué destino de la vida toda cosa que ha pasado entre las relaciones que no puede estar y tomamos su código y todo yo dijiste no vota contigo no tú sabes el destino de la vida se fue alante y yo me fue alejando y todo y ahora pasó todo todo ha tenido tu novio y cuando me llama mamá yo le digo que no porque cuente pero se quedan aspectados con el tazón tuyo no la mayor si tú super de nada más que le ha cocinado un solo tíquen amor y todo pero le gusta el tazón porque él se lo come si él no le gustara no se lo comiera aunque que tu aprecha los tígueres a mi abrigo le he hecho su camarón a la crema con tostones de todo un poco y camarones a tengo en los paquetes y todo tú sabes que esa cuando ella no sabe cocinar esa mira y tú sabes cocinar más que esa bueno allá allá no nada más para que tú me digas que esto ha cocinado ella me va a decir yo voy a ver si es verdad que me lo sabe cocinar cómo se hace unos camarones como tú hace unos camarones a la crema vamos a ver qué es lo que tú dices primero yo te vas a ganar de mí tranquila o cómo está su humor cuente maná cómo está su humor cuando yo le metes a la agua saca que ya el sastón como como yo lo pongo y todo ok cómo se hace un moro vaya no es mí ver tu melo cómo hacer un moro dale cómo estás un moro de lo que tú quieras no sabe dar un maro de guándules y cómo se hace ajo cebollas gallinito orégano y ya sé que yo lo hago pero y cómo y cómo que estamos en cuestión tiene que decir primero tú poner el agua después de verdad porque yo no entiendo de detalle claro porque es un verso pero yo lo voy a poner ahora me está el patrón que ya lo diga primero le pusiste un moro de guándules y después tú la pone como tú lo vais a ella cómo se hace tal comida y ya no va a tener que responder y si es mentira y si no es así ok dale cómo se hace el moro de guándules se pone caldero le hecha aceite se pone el ajo la cebolla orégano se le eche guándules la gallinita y ya hay no la abuela rojo no la va a tener arroz pero va a acabar acá y después de este campo la garza pero se lave el arroz y todo tú no lo lavate cuántas libras de arroz cuántas libras vaca pero cuántas libras de arroz que tú vas a ser mi amor cuántas libras de arroz que tú haces una libra dos libras dos libras ok cuánto vaso de agua tú le echas no sabe no sabe en tu lado con el ángulo sabio no sabe ella sabe un poco ya le mete pero 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 primeramente me abro usted tiene que poner la ceta calentada sobre y sofre la cebolla tú sabes no para que como su gustico y sus sitios 6 y después tú le echamos amor el deporte más el ajo se lo hecha tú sabes y todo después que la cebolla está quemado está ahí tú sabes son fritos y después tú le echamos el ajo después le echamos cuando la de mí y todo para que la cebolla no se sofría mucho después le vaya echando las sopitas la de la gallina y todo y después le echas su agua que comida tú le dices a ella que hagan que comida tú le dices a ella que hago sea como para yo saber si es verdad y si ella habló mentira como 19 así una espagueti oye pero tú estás burla ya ya me dijo eso un espagueti amor se hace amor yo pongo el agua a herver y después le pongo un poquito estar si tú quieres yo le echo tú sabes como una sopita roja para que no me salga muy blanco si yo lo voy a hacer rojo yo le pongo un pedacito y después vamos le pongo en una poquita de sal tú sabes para que no me salga el sabrillo y después de ahí amor que temblanito yo lo saco lo he hecho en un plato le va a ser el agua le he hecho agua fría tú entiendes para que todo y después amor pico como la cebolla pico yo un poquito de ají tú sabes todo y le pico un amor un poquito de cómo se llama esto aunque aunque hay gustos no cual es gustoso como el abriga no por el tomate tomate le pico yo está esas tres cosas y después de ahí mamón le bajo el ajo un poquito de gustoso tú sabes tico un poquito de estar y después mamón yo pongo marcar del vaso lo pongo a calentar el calor le echo el ajo después le voy echando no me enterar he hecho el el vaina primero en el hacia así le echo el el como es que se llama esto es lo la verdad que yo piqué los tomate y las ok pero el hombre que ha tenido lo más que te han dado lo más que te ha dado un hombre de cuánto vamos a decir porque hayan dado y que saco el cuarto yo veo cuando te andaba a ti cuando te da un hombre lo más que te ha dado bueno ahora me da amor de este mil para abajo claro que tres mil pesos tres mil dólares tres mil dólares y todo me han pasado mis cositas pero cuando cuando me pasa me olvido mil pesos mi amor mil quinientos y tres mil pesos y todo ok y a ti lo más que te ha dado real pero para que no sea un hombre un chico que tú tengas que te llamamos la carta de ahí para tu compra de tu ropa y tú hay nada de amores si tú eres casa toda que si mi mario me da tanto y tanto y tanto y tanto claro tu mario cuando te ha dado yo estoy recién pero cuando te ha dado tu mario para hipnotizar decir o no patrón el mario tiene que cuando te ha dado por acá pero el marido de ella no le dan a no le dan al mario de ella amores lo que se te da tu rica borsa no me gusta que si me mario en casa me damos mis tres mil pesos y mi parte mi comida me lo deje ahí en la mesa y todo y can me me damos si no tengo zapatillas me da para ello para mí mi zapatilla porque cuente hasta que comparte ropa semanal el nombre de los fines de semana que ahora me voy a poner floma porque le digo mira me quiero comprar un flow y quiero que tú me de este ese dinerito pero para ti que amores a procesos como de ruido porque usted como de camarón mora crema usted tiene que comer más camarones a la crema de un ruido lo que parece oye ahora para mí por los tubillos tú no me das por los tubillos mori no tiene tiene bueno me voy a cuando tú tienes mi amor te voy a sacar no te voy a sacar a 500 copa la compra y todo me voy a sacar a mi ay me tuyo mori a la mente la tib banda con su cuarto o promedio el amor tú tú agarras los compras y tú sabes que siempre tienen su pelito tu compra una afeitadora nuevecita la afeitadora tu sato le quita los pelitos así de polo lo lava con naranja agria tú estás para para que costamos le lo la valoraba y después vamos a tomar jamás amor así gustoso a un poquito de sal lo más bien más aún y se lo echa le echamos el orégano le echa una pregunta por favor que yo creo que venga es de cocina de cocina cuando sea que cocina bueno usted se demora que usted coste nada más rica y todo ay mi amor no tiene valor y todo mira no tiene valor y yo me voy a morir porque tuvo amor le echa eso le echan pimienta orégano le echa una sopista le echar a rico es completo y completo y después tú sabes de poner hoy a presión y todo tú sabes que se vaya ablandando no te llama claro yo lo subí en estos días yo lo subí tú sea que yo hay que hacer el contenido a los a los públicos porque cuente yo lo bajaste que en el aire porque todo con camarón porque porque me gusta los camarones y los chicos se le gustan sus camarones y hay que hay que complacerlo pero ya tu mamá tu recocina tu mamá claro mamá y todo porque en mi casa que yo cocino ellos comen también de a que edad tuviste tu primera pareja no me recuerdo yo ande los dos se movió te cantando por este micrófono sí pero tienes que seguir lo tuyo tienes que seguir lo tuyo no mentira mentira yo también ahora que yo me recuerdo fue este año porque yo perdí porque yo estaba en la escuela en la noche tú sabes después este año no me apunté tú sabes porque yo te dije de la cosa es que tiene que hacer tu curso o una idea loca cuál idea amor puede poner un comedor y a través de la red también promocional o cuando llegue la moña porque ahora me montamos amor crístico pero haciendo promoción incluso si tú sana la promoción ahora todavía no tan no tan tú sabes como que esto mal día si tú sabes todo ok pero mi gente la milo va a poner un restaurante restaurante milo no me amor se va a llamar la milo cocinando arrojó pico venga que mamá ahora como este mi amor su rico menú de la milo cocinando las redes sociales mira qué linda mira mira la melo ella hola qué tal miren primero cuál es su nombre carolina carolina y usted rosy rosy ella es una cocinera yo soy cocinera ella es famosa en la red cocinando con la milo para que tú cocinando con la milo con la milo que comida te gustaría comer o sea que una comida buena para si ya no sabes bueno me gustaría como es para que con que moré con camarones con que con camarones me gusta como un blanco como se hace con camarones blanca de mientes y mentira el primer amor yo compro la camarones le quito algo esto no le quita la colita pero me gusta quitarse la colita después yo pongo mi amor el yo pongo el agua a herver le he hecho una sopita roja hervir porque yo soy como media lengua media lengua y después me gusta ponerle una vainita roja tú sabes para qué blanco 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 yo no sabía amores yo no sabía hoy en el mismo blanco con camarones ella dijo rojo yo escuché que ella dijo rojo no es blanca a mí me gusta a ella no va a ser blanco lo que yo hago mi amor por favor si ella dice algo malo de color primero yo pongo un poquito estar en el agua lo pongo los espaguetis y después mejor de porque tengo un poquito no dejo que se hable de mucho porque se vuelve una y después lo puede porque tenemos los cuelos tú sabes le bote el agua para y le eche un poquito de agua fría para que un poquito de cebolla pico un poquito de cebolla un poquito de ají y el ajo tu salió en el pilón con un poquito de sal tú sabes normal a ti el auto con el pelo claro en el pilón en el piloto hay una cosa no 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 en mi casa hay un piloto y hay una cosita de hacer esto tiene ajo no me gusta no me gusta me gusta por cocina colombia natural y después me amorte porque yo pongo vamos las cebollas como a sofreír digo yo el poder el ajo y después y después los camarones para que coja como el gustico a vaina y le eche una sopita doña gallina y después le he hecho pimienta 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 un chile hecho tú sabes y después después que cuando esta cuarta que haga fecha lo mueve lo muevo no vamos a echar la leche por arriba porque soy muy aqueroso me gusta primero la leche la fecha la fecha en el condimento pero alguna gente alguna te le gusta le gusta echar la leche por arriba después que lo he hecho no me gusta mucho esta zona todo en el caldero después a la leche y todo tú sabes y después tú sabes y después sazonado también yo tengo que hecho un poquito de sal en el caldero que ya para terminar la entrevista para montado hermosas chicas de tus redes sociales la que soporte este cuervo promotora de mira mira de las redes sociales de mi redes sociales carolina emiliano roza y jiménez de la empresa de allí ok no somos promotores tienen su cuarto hay que sacar provecho a estos tigre maná claro mejor tiene que sacar sus provechos claro cuando te han dado lo más de tu marido lo más voy a pedir la cuenta ya 30 50 30 ha querido 50.000 y a ti cuando tantas 500.000 eso no y cuida la cuida la cuidamos a chica adiós vaina por parte buena mi amor eso no pero todo está viendo grabó la mujer grabó la que no está bien o diablo vivo esta buena sabe muy rica para usar pero me gusta de la de amigos porque no me gusta la mujer no te gusta no no me estuve ni todo si te amores bien es a ti no more no me gusta le digo que no ok ya ya vamos a terminar las redes sociales me lo de nuevo como que diga mis redes sociales y de nuevo yo me yo me llamo la milo cocinando en instagram y en en tito también la milo cocinando hace por vayan a seguir mi amor cocinando con la milo marco que junto con sus apoyos mis amores no me gusta la milo cocinando en vídeo no me gusta la milo cocinando en el futuro